... Rosa, una maravilla, la pielcita. Gracias Gladys que me maquillaste. Me peinó Lía, muchas gracias Lía mi querida. Para Roberto Giordano de Güemes 3553. Muy bien señores. ¿Qué mandó? Porque a mí me ponen las tarjetitas, pero yo quiero saber qué mandan de regalo. ¿Están allá? Ah bueno. Ah bueno, a los mediodías de la televisión le faltaba tu brillo, besos, Lita Calviño. ¿Cuáles son las flores? Ah, aquella. Bueno, voy para allá. Voy para allá. ¿La musiquita? Ahí viene. Mirta, siempre. Mirta, gracias Luisa. Buen día. Colombrero Hermanos presenta Mesa Redonda, Mesita Roller y Silla Florencia de Fabricación Nacional. Adquiéralos en Rivadavia. 7.019 en flores. 70.019 en flores. Y llame al 0-840-500. Qué lindas son, ¿eh? Preciosas. ¿Te gusta esto? Para un balconcito, qué lindo. Para un patiecito, ¿no? Precioso para el jardín. Muy lindo, muy bien. Don Ricardo, colombrero. La propuesta de Klinomin, composición suiza, es única, señora. Engrosa tu pelo sorprendentemente y le da más volumen. Si no lo probaste, hacelo. Mirá, de tuteo la cosa. Klinomin, composición suiza, shampoo engrosador capilar, calidad suiza. Vieron que hay muchas señoras que tienen el pelo muy, muy... Yo tengo bastante finito también, así. Fantástico, se lo recomiendo. Divinas las flores. Ahora las veo, ¿eh? Qué bonitas. Gracias, Lita, querida. Bueno, voy para allá. ¿Qué pasa con Hugo? Está de vacaciones, chocón. Ah, bueno, ya vuelve prontito, ¿no? Bueno, vamos a nuestros invitados. Muchas gracias por los llamados de ayer, por el programa, gustó muchísimo. Hasta ahora tenemos un muy buen promedio, así que estamos muy contentos. Un beso al público divino que me acompaña todos los días. Divino, una maravilla. Los que están acá, que han venido hoy, y los que están en sus casas también, ¿eh? Almorcemos juntos todos los días, ¿eh? Lindísimo. Buena fórmula, almorzar juntos todos los días. Ustedes de su casita, yo desde acá. Vamos a recibir ahora a una excelente actriz, la señora China Zorrilla. Adelante, chiquita. Pero cómo le va. No pones pantalones, ¿eh? No puedo creer, ¿no? No puedo creer en pantalones, chiquita. Nunca le he visto pantalones, primera vez. Qué maravilla. Sentate, chiquita. ¿Qué se te dio por ponerte pantalón? Te digo que te quedan espléndidos, ¿eh? ¿Por qué nunca usás pantalón? Mirá, primero porque no tengo, y segundo, el otro día me había bien regalado esto. Sí. Y yo digo, ¿qué me pongo para ir a la chiquita con mis modelitos que se eternizan en el ropero? Me gustaría que un día vieras en los tapes. Sí. Y alguna vez les he repetido el modelo, porque no me extrañaría nada. Con el término de 10 años aparezca, ¿eh? Esta sabe, mirá qué mala. Sí. Marita, Marita Tedeschi. No, pero me sorprendió. Te quedan muy bien, te digo. ¿No es cierto que sí? ¿Vos sabés que yo también era reacia usar pantalón? Yo hace muy poco que uso pantalón. Te digo, para la televisión, que era dos años. También me resistía. Me parecía que me quedaba mal. Yo me encuentro monísima hoy. No tengo las piernas muy largas. No me lo voy a sacar de encima. ¿Cómo? Me encuentro monísima hoy. Estás espléndido. Te rejuvenes en China. Bueno, por vos, mi amorosa, ¿eh? Por tenerte hoy acá, ¿eh? ¿Cuántas cosas estás haciendo, Chinita? No me entonjada estás, China. Me encanta tu piel. La última vez me peinaste el tuto. ¿Te acordás del rodetito que te lo hice? El rodetito atrás. Pero estás muy bien. Qué lindo pelo tenés, ¿eh? China, ¿qué estás haciendo? ¿Cuántas cosas estás haciendo? No, estoy diciendo poca cosa, Antonina. No, en serio. Aquí en Uruguay. En Uruguay, sí. Sí. En Uruguay, bueno, hay una obra que yo dirigí que se llama Esquina Peligrosa, que es muy linda. Esquina Peligrosa. Y en verano, en el mes de febrero, hice un poco la maratón. Porque yo me iba los martes. Nosotros descansábamos. Escuchen bien, por favor, ¿eh? Disculpa que te interrumpí. Hacíamos el diario privado de Dani y Eva, jueves, viernes, sábado y domingo, en la Laguna del Sáuz. En Punta de Ley. En Punta de Ley. En Uruguay. Y después me iba. Salía de noche el domingo o el lunes de mañana, llegaba a Montevideo, yo que soy antiaérea, ¿sabes? Siempre por tierra, lo más sobre agua. Y me venía a Buenos Aires, me metía en un micro y me iba a la costa atlántica a hacer Eva y Victoria. ¡Ay, qué barbaridad! O sea, que después de la función, volvíamos en ese micro nuestro divino, con Solita y Laura Palmucci, toda la gente de la obra. De Eva y Victoria. Y llegaba acá a Buenos Aires y me volvía a meter en un buquebus y me volvía a ir a Montevideo, salía corriendo para Punta del Este y, pobre, y cantaba así. ¡Ay, qué maravilla! Así es de Eva. Eso es tener salud, ¿eh? Pero eso era en febrero, ahora estoy mayor. Ahora ya. Eso es tener salud y ganas, ¿eh? Vamos a recibir ahora, sobre todo ganas, a tu compañero de elenco, un queridísimo amigo, el señor Carlos Persia Valde. ¡Adelante, Carlita! ¡Ay, chiquita! ¡Ay, pero qué maravilla! ¡Chiquita! ¡Your majesty! ¡Your majesty! Muchas gracias. Es siempre su saludito. Una cosa sencilla. ¡Oh! Me sorprende la gente que me aplaude tanto. Pero ¿por qué están? Como si los hubiera adoctrinado. Muy bien, ¿eh? Muy bien, gracias. Como si los hubiera adoctrinado. Bueno, ¿te viste ya con chiquita? Sí, me siento acá a la vecina bárbaro. No sé si habrán observado, hemos puesto para que no se revalen, ¿vieron? Almohadones. Está todo cambiado, está divino la casa rosada. Sí, la casa de Pink House. El Pink House está bárbaro. Ahora esta quedó como la casa rosada, porque viste la casa rosada, después de la última pintura, quedó beige. No, quedó medio rara. Quedó la casa beige. La casa beige, tenés razón. La casa rosada es la tuya, la otra es la casa beige. ¿Recuerdas que había unas tiendas en el interior de la Argentina? Sí. La casa beige. ¿Había una casa beige? Sí, cómo no, sí, sí. Pero esta la hicimos toda rosada. Mirá vos qué linda ha quedado. Yo creo que Menem tendría que venir a gobernar desde acá. Sería bárbaro, consultándote a vos todo, a ver si te parece bien, y a tus invitados. ¿La reunión de gabinete acá? Pero claro, te imaginás que... De mañana hubo reunión de gabinete. Tú, en el sillón de Rivadavia, haciéndole dar la vueltita a toda la gente. Total, mirá, cosas más raras se han visto. Se han visto cosas más raras, más extrañas. Bueno, Carlitos, se están haciendo un éxito, ¿eh? Gracias a Dios. Qué barba. El diario privado de Adán y Eva, que tuve el privilegio, señora, de verlo en Punta del Este. No se lo pierdan, por favor. ¿Y qué día lo viste? El día de tu cumpleaños. El día de mi cumpleaños. Con mi hermana. Estábamos con goles. Te cantamos el jardín. Con Delia Garcés. ¿Quién más estaba? Gente amiga. Estaba Marciela. Estaba Madanes. Irma Córdoba. Irma Córdoba. Madanes, sí, pero fue fantástico. Todo eso con el público, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Rodeados de público. Te cantamos el jardín verde. Nos cantaron el feliz cumpleaños. Fue fantástico, inolvidable. El 23 de febrero. El 23 de febrero, exactamente. Y yo invito al público a que los vean porque es un espectáculo inolvidable. No dejen de verlo, por favor. A lo largo de este programa lo voy a recomendar mucho en el liceo porque es un espectáculo digno de verse. Es una ternura, ¿no? Están maravillosos los dos. Yo creo que Mark Twain, como pocos, y sobre todo la China, que es la que ha metido mano en toda la que ha armado todo esto, han llevado a una síntesis tan perfecta la masculinidad y la feminidad. Son el hombre y la mujer. Sí, sí. La relación del conyugal. Y cualquiera se puede sentir identificado con esa pareja, ¿no? Pero además tiene gracia, ternura, humor, sensualidad, todo. Van a cantar una canción después, me dijeron al final. Sí, por supuesto. ¿Eh? Por supuesto. ¿Cómo te gustó, chinita? ¿Cómo te gustó, chinita? Tráigame otro. ¿Pero no está divina la China en el pantalón? Está bárbara, divina. Yo no puedo creer para ese Chanel. Estás bárbara, estás bárbara. Ay, mirá, es que es la primera vez que en el aire servimos. De los invitados. Yo lo tomo en casa. ¿Lo tomás? Lo tomo en casa. Qué rico este el Ibenza. Bueno, recibimos ahora a una número uno, la señora Eleonora Casano, que viene con una sorpresa. Adelante. Ay, bienvenido. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Cómo están? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Bravo! Tomás, ¿de seis meses? ¡Seis y medio! ¡Seis y medio! Mira vos, Tomás. En Rosario lo vi la última vez, me parece. ¿Te acordás? Sí, era bastante. ¿A una entrega de premios? A una entrega de premios. ¿Tres meses? ¿Normal el chico? Y más o menos. ¿Qué parece? Normal. ¡Camina! ¡Lo acabo de ver caminar! ¡Camina! ¡Camina! ¡Se para y da pasos! A ver, mamá. A ver, bebé. ¡Ay, qué divino! ¡Está feliz! ¡Está feliz! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Mirá! No me digan una maravilla. Como diría la Campoy, no es normal. No es normal, no es normal. Mirá el remolino que tiene acá. ¡Qué maravilla! ¡Ay, está muy grande! ¿Te pesa? Está pesado. Divino ese, eh, Leonora. ¿Qué es eso? Un prendedorcito. ¡Pero qué bonito! Con la imagen de la casano. ¡Dancing! A ver, esperá que lo vamos a mostrar. ¡Ay, qué bonito es! ¡Miren! ¡Qué belleza! Gracias, Leonora. No, por favor. ¿Qué dice? ¿Se ríe, che? ¿Qué hace? ¿Se ríe? Gracias, Leonora, que te doy un besito. Sentate, mi amor, sentate. Muchísimas gracias. Te voy a ir a ver, no he ido todavía, eh. A ver qué es verlo. ¿Ustedes vieron el espectáculo de Leonora? Yo no lo vi, no lo vi. Pero estás en el Metropolitano, Leonora. Sí, en Dalsin Casano. ¿Querés tomar? Muchas gracias. Están metidos iguales. Estamos engamados. ¡Qué divino! A mí me encanta porque él es de teatro, él va a todos lados. Él sí, a todos lados. Lo llevan a todos. Hablamos con eso, con Leonora. ¿Será bailarín? Dijo, no, bailarín no. Pero en teatro va a estar seguro. Algo va a ser, pero viene todas las noches. Y me va a ver el helado. Todas las noches. Fíjalo. Ay. Y habla también. Está hablando con nosotros. Está robándose el programa. Me va a ver... ¿Un salpete? Un salpete. O no. A nadie le importa nada lo que lee la criatura. No, 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 quiere caminar, quiere caminar. Bueno, vamos a recibir ahora. ¿Tiene hambre? ¿Tendrá hambre? Puede. ¿Le das el pecho todavía? Sí. ¿Le das el pecho? Sí. Qué bárbaro. Trabajando, es maravilloso eso, ¿eh? Qué maravilla. Puedo repartir bien, la verdad que sí. Estoy muy feliz. ¿Volvés al Colón, Eleonora, es verdad? Vuelvo a bailar con Julio en el Colón. En el Colón. Sí, sí, sí. Me invitó y me dijo, venite, hacemos unas funciones de un padre de que a mí me fascina. Así que sí, estoy recontenta. Estuve viéndolo a Julio Boca el sábado en Colón, en la valladera, en la valladera. Mirá, de otro mundo. Es otro mundo. Es antinatura, como digo yo. Es muy grave, no es normal. Antinatura, no, no es normal. Es impresionante. Era suspendido en el aire, es algo... Pero impresionante. Como los grandes, ¿no? Ha depurado su estilo ya, como los grandes. Los grandes se quedan siempre un segundo más. Hablando de los grandes, sí, sí. Vamos a recibir a una grande. La señora Fanny Mandelbaum, grande en su trabajo. Adelante, Fanny. A ver si he venido con los carritos y mirando el escalón. Fanny, qué herida. Pero no, 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 no. Porque... ¡Qué herida, qué herida! ¡Qué herida! ¡Qué herida! ¿Sabes que yo no pregunté antes? Y cuando llegué, primero la vi a Leonora, después a Chile, después a Carleto de Chet. ¡Qué herida! 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 Para mí también es un regalo. Bueno, dense un besito. No sé si se han visto antes. Estuvimos chusmeando. Estuvimos chusmeando y admirando lo que es este bebé. ¡Qué belleza! ¿No? ¡Qué herida, Fanny Divina! Es buenísimo, además, Tomás. En todas estas campañas, que aquí, mi amorosa. Fanny, querida, hace un tiempo que no nos veíamos. Gracias, Fanny. Hacía un tiempo. Hablamos por teléfono. Es cierto. En punta. Y bueno, yo respeté tu descanso. Nos vimos un día en lo de Roberto. Nos vimos en lo de Jordán. Y estuvimos hablando de los adolescentes, de la bulimia, de la anorexia. Es cierto. ¿Y qué te preocupa en este momento? En este momento me preocupa. ¿Qué caso está siguiendo? Mira, me preocupa. ¿El caso Cabezas lo está siguiendo? No, no, porque yo estaba en punta cuando comenzó lo del caso Cabezas. Lo que ahora estoy investigando es el tema del jardín de infantes, del jardín maternal. Y la falta de legislación y la falta de control. En un momento en que cada vez más las mamás tienen que dejar a sus chiquitos en algún lugar, porque, viste, vos tenés la suerte de que por tu trabajo, claro, de tener un camarín. Hay mucha gente que no lo hace. Entonces, viste, ese tema me parece terrible. Yo le escuché declaraciones del hijo de la directora. ¿Y qué? ¿Hay defensa del hijo? El chico dice que no puede querer vivir en un país en el que se considere culpable a una persona hasta que no se demuestre que es culpable. Que hay como una tendencia a considerarlo culpable antes de que se demuestre. Yo te cuento algo, Carlin. No, no, no. Yo te digo lo que dice el chico. Es lo que dice el chico. Esta señora tuvo un jardín de infantes ya. No tendría que... En la calle Rivadavia, no venía Rivadavia. Rivadavia, Avenida La Plata. Unas monjas que tenían un colegio al lado la denunciaron por los malos tratos. Se fue de ahí, se tuvo que ir de ahí, abrió otro en Rosario y Cenillosa. Pero igual, Pani, convengamos que siguen siendo comentarios. Por más que sea una monja, son comentarios de una monja. Son comentarios. Si la justicia lo prueba, estamos de acuerdo. Pero antes, antes, no tenemos por qué embanderarnos de repente. ¿Pero hay pruebas evidentes? Hay muchas veces que hay pruebas evidentes. Nunca hay pruebas evidentes. Nunca hay pruebas, tiene razón. Yo creo que... Yo porque hice dos hombres en pugna, donde hay que decir que un chico mató al padre porque lo vieron y de golpe te das cuenta que la que lo vio era corta de vista y para ir jugando te puso los anteojos pero no ves y no te colombian los ojos. Simplemente desacelerar, claro. Son chicos muy chicos también. Claro, son chicos que no pueden contar. Unos papás me decían el otro día, papás y mamás que había ahí en la puerta, que ellos notaban que una cuadra antes de llegar al jardín el chico empezaba a resistirse, ¿viste? Como hacen los bebés que se tiran para atrás. Y no entendían qué pasaba porque ella no los dejaba entrar. Ella los recibía en la puerta y los papás no entraban. Ahora es muy desesperante. Entonces es terrible porque ahora los padres se sienten todos culpables. Cuenta, voy a decir, una carga. Bueno, señores, vamos a brindar por ustedes, por vos, Fanny, por vos, Eleonora, querida, por vos, mi amor. Él también brinda, mirá. Por el futuro. Por chilita querida, Carlitos, mi querido amigo, por ustedes, señores, ¿eh? Brindamos con Livenza antes de comer siempre este riquísimo Livenza. Vamos a la mesa, ¿te les da mucho, chica? Como siempre. Ah, bueno, acompáñennos, ¿eh? Volvemos enseguida, no se lo pierdan. Ya volvemos, muchas gracias. Adelante. Con Mirtá, almorzando con Mirtá, alegrán, con Mirtá, almorzando con Mirtá, alegrán, con Mirtá. Almorzando con Mirtá, alegrán, 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 con Mirtá, con Mirtá, alegrán, con Mirtá, con Mirtá, con Mirtá Casano, bailarina. La señora Fanny Mandelbaum, periodista. Con nosotros, la señora Mirtha Legrand de Tiner. Pueden empezar a comer. Nos hemos puesto una mesa azul toda. ¿Les gusta? Divino. Es el color de Sagitario. ¿Es Sagitario azul? Ah, no sabía. ¿Vos sos Sagitario? Sí, Sagitario. ¿Va con tus ojos? Gracias. Y así con el de... Y de chiquita también, el de chino y el de leonora. El único de ojos castaños soy yo. Los ojos castaños. Las cuatro ojos claros, ¿eh? Pero vos sabés que podés convertirte en rubio de ojos celestes en cualquier momento, ¿eh? Es lo que estoy ansiando. Y para hacerme a Arnaldo André que es mi obsesión. Mi misma obsesión. Ser rubio alto de ojos claros es igual a Arnaldo André. Qué elegante está. Esa corbata, Carlitos, es una belleza. Qué linda es, ¿eh? ¿Qué es lo que es? Tiene como... Como citos, como muñequitos. Como muñequitos, pero Cádiz de golf. Son angelitos, parece que son Cádiz. Sí, precioso. Además, ¿no? Bueno, chicos, ¿están contentos con lo que están haciendo, China? ¿Están felices? Yo sé, muy felices. ¿Sí? Me da tal placer hacer esa obra. Me siento muy madre de la obra. Sí. Porque yo la descubrí hace mucho tiempo. La reescribí. Escribí las canciones. ¿La tradujiste también? ¿La traducción es tuya? La traduje y la adapté porque era una obra de 25 minutos. Y había que llevarla a una hora y cuarto de lo que dura ahora. Tiene canciones. Entonces, fui a ver a Mark Twain, compré el libro. Sí. Y entonces, había muchas páginas que yo incorporé y las transformé. Algunas en diálogos y otras simplemente en como descripción del paraíso terrenal. Pero es... A mí me importa quebrar una lanza por el humor no bastardeado a que nos estamos acostumbrando peligrosamente y te lo digo en nombre de la cultura argentina. Porque no puede ser que hoy en día la gente se ría solamente si decís una puteada o cosas peores. El humor tiene raíces limpias, te das cuenta. La risa tiene que tener raíces limpias. Y si yo me voy algún día de la Argentina que espero irme al pago, yo me veo que estoy como los elefantes de las películas de Tarzana que cuando se envejece se van a un cementerio solito. Yo ahora me quiero ir a Uruguay. Desde Arlequino en el 74 en el Orión que yo produje hasta ahora siempre trato de que la gente vea que se puede reír sin recurrir a la mala palabra. Sí, ya no es mala palabra porque ya la mala palabra la acabo de ver acá. La dice puteada como que dice una rima de Becker. Pero o a la cosa escabrosa, procás, a mí me duele. No sé si yo persona mayor escatológica. Y entonces esto, cuando oís reír a la gente te das cuenta que estamos tocando la raíz más limpia, más auténtica. Porque no solamente te reís sino que llorás. Es cierto, te emocionas. Con ese disparate de pareja que somos Carlitos y yo te la cuento. Pero admirable los dos. ¿Sabés qué? Son tan queribles los dos. Son tan tiernos, tan encantadores, tan auténticos que te enamoras de esos dos personajes. El texto te hace que los ames. Yo los vi, repito, en Punta del Este, que fue el gran éxito. Además, vamos a explicar que lo hacían en la casa, en Laguna del Sauce, ¿no? La casa de Carlitos. Yo tengo un palacio espectacular en Laguna del Sauce. Ya todo el mundo sabe. Un ranchito muy humilde en un jardín divino. La mejor escenografía que he vivido. Al borde de la laguna. Al borde de la laguna del Sauce. Y a la caída del sol. El espectáculo empieza tipo seis y media, siete, ¿no es cierto? Cuando empieza a caer el sol en el crepúsculo, entonces ahí se produce la magia porque era mágico todo. Cisnes que pasaban. Todo esto no está en el liceo, pero está la magia de ellos dos también. Y la imaginación del público. Entonces cuando yo era me dijo vi una obra de teatro con una espectacular escenografía. Y yo dije, no me diga, ¿qué vio? Pero yo vi China, vi un bosque, una selva, unos árboles, unas frutas extrañas, tropicales, flores raras. ¿Pero qué vio? Vi el diario privado de Danieva. Digo, pero no hay escenografía. Eso es lo que usted cree, me dijo. La teoría de que para mí el teatro es la palabra. Cuando decía teatro leído Carlebanco Patricios, la gente, yo vi, por ejemplo, Candia de Bernard Shaw con Lautaro Murúa y Norma Leandro, mirá qué pareja. Qué pareja. Y fue la primera vez que yo vi Candia de Bernard Shaw cuando leían el libro con los antecos puestos acá. Sí, sí. Porque lo que decían te daba la casa, el living, la ventana, el clima inglés. Yo lo vi todo por primera vez cuando no había nadie del escenario. Eso también se leía, ¿te acuerdas? También era el teatro Leilo. Bueno, les cuento qué comemos hoy. Jamón glaseado con miel, ¿qué tal está? Muy rico. Yo como, sí, fruta únicamente hoy. Sí, nada más, ¿por qué? Hoy te toca fruta. Sí, tengo que bajar 180 kilos. Estoy flaco, ¿qué reacciones haces? No, 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 yo fui con un chino en Montevideo que me enseñó a respirar. ¿Al chino famoso? Sí, a hacer tres días de líquido por ejemplo y frutas nada más. ¿Dónde fue Susana? Sí, yo la llevé a Susana y fue Diego. ¿Sandro? Sandro, la china. ¿Vos también fuiste? Sí, por supuesto. Pero si ese fue Cacerta de acá el director Raúl Cacerta, ¿cómo adelgazó? Veintitantos kilos. Sí, está divino. Es más gordo Cacerta. Nos prometimos hacer un programa a las tres de la mañana. ¿En serio? Bueno, este no sería bueno. Hablando del programa, sé que leí una cosa interesante, Alicia Bruso que está luchando para perder kilos y quería hacer un programa, quiere hacerlo, un programa donde va a ir bajando de kilos y el público va a comprobar a través de la televisión de la pantalla que va adelgazando, o sea, que se compromete a adelgazar frente a cámara. ¿No? Por todas las vicisitudes que... Y a mal no comenta, lo habla, la acompaña. Yo no sé cómo no la ha contratado ya a la Bruso. Yo ya ve, me encantaría ir a ir a un canal de previsión, ya la tenía contratada. Es clave para luchar contra una adicción. Se hizo Norteamérica, mira qué mal. Hablar acompañado. Y ya ve cómo se hizo. Hablar del tema y estar acompañado. Con los rasgos anónimos, ¿viste? Alco y todo esto es lo mismo, es el grupo operativo que te ayude y te contiene. Yo soy como Eva en lo que digo en la obra. Yo hablo todo el día. Cuando duermo también hable. Todo lo que digo es muy interesante. Esa no es Chino Sorrilla, es Eva en la obra. Y es que me voy a empezar a pelear con vos, Chino. No, pero se hizo Norteamérica una mujer que era gorda y empezó a adelgazar frente a las cámaras vendiendo un producto que se llamaba CZ, ponele. Que se vendió y un tipo la siguió a la casa con cámara oculta. ¿Eran dos hermanas? No, no. Se mataba de hambre. Casi se muere al final del programa. Ay, qué horror. Pero le pagaban tanto, le dijeron, le pagamos tanto que usted se compromete a rebajar 25 kilos en dos meses. Esto era sin producir un producto, ¿eh? Era una cosa comercial. Era una idea que es buenísima. La idea me parece buenísima y además es la única forma como te... Mañana viene Romay al programa así que se lo contamos. La única forma de curar una adicción es como mi carla. Sí, sí, señor. Es la única forma. Tenemos medallones de lomo con budín de unita y cintas de zanahorias y mousse de limón. Ay, qué rico. Ay, pobre Carlito. No, no, no. Individuales en color azul y servilleteros plateados. No sufro nada, chino. Muchas gracias. ¿No sufrí? No. Fanny, contanos. ¿No has vuelto a Catamarca? Yo te identifico mucho con el caso María Soledad. Volví a Catamarca cuando fue el juicio. Tengo muchas ganas de que esto de una vez por todas se resuelva. Tengo mucha bronca y lo que más me llama la atención, va, no debería llamarme la atención, es que donde vas la gente tiene el caso María Soledad aquí. O sea, todo el mundo te pregunta, Fanny, ¿cuándo vuelve? ¿Cuándo empieza el juicio? ¿Se va a televisar? ¿Se va a saber la verdad? Y uno le dice, si el juicio vuelve, si se va a saber la verdad, ¿quién lo sabe? ¿Cuándo vuelve? Mira, cada vez lo corren un mes más. En septiembre, creo. Iba a ser en marzo, ¿sabes? Sí, en marzo iba a ser. Después iba a ser en abril, mayo, junio, y ahora parece que en septiembre. Ya está conformado el tribunal. Fanny, cada vez lo corren un poco más. ¿Quién lo corre un poco más? Claro, ¿por qué? Bueno, yo oigo esto, me conmueve. ¿Quién es que lo corren? Te cuento. ¿Y por qué? Las chicanas. ¿Y por qué? ¿Por qué es otra cosa? ¿Por quién lo corre? Te cuento, las chicanas. Se formó un jurado, un tribunal. Entonces vino alguien y dijo, no, este juez no debe ir porque yo tengo enemistad manifiesta con él. Este juez no sirve, yo lo recuso por tal cosa. Y son chicanas. Sí. ¿Entendés? Entonces hay que esperar que el juez diga si acepta que lo recusen o no, si presenta pruebas de que realmente es un juez imparcial, si pasa esto, si pasa esto, después vienen las elecciones y no quieren meter una cosa, no quieren que el juicio quede pegado a la política. Yo estaba diciendo una cosa muy importante, que presente pruebas de que el juez es imparcial, cuando se supone que los jueces son imparciales. No pueden no ser imparciales. No pueden no ser imparciales. Si estás pidiendo pruebas, sacas el juez en el acto. Sí. Pero cómo. Bueno, pero la justicia está muy cuestionada en todo el país. Pero yo creo que... ¿Vos te acordás de Almagro Construcciones? ¿Te acordás del juez que se llama Trovato? Sí, me acuerdo de todo. ¿Te acordás? Hubo una chiquita que murió, que cayó por el hueco del ascensor, y el juez Trovato tiene un hermoso placar en su casa y los padres de la chiquita tienen un juicio cajoneado. Y eso no es imparcialidad. Eso es parcialidad. En los casos de los jueces últimamente, el juez Ramos también, ¿no? Entonces que hay otro juez más ahora que todavía... Claro, los diarios no tienen tiempo de publicar todo. El juez Branca también. Que lo están investigando porque entregó 83 kilos en lingotes de oro y mil monedas de oro a un señor prófugo de la justicia y en el juzgado no hay recibo. Esos lingotes, el costo total de todo esto, el valor aproximado es de 2 millones de pesos. Este juez, que si no me equivoco se llama Jorge Pizarenco, sigue siendo juez y yo lo nombro con todas las palabras porque hay un pedido de juicio político que todavía no vio la luz en los diarios. Era juez subrogante. Entregó lo que estaba en caución en el juzgado y no hay ningún recibo. Nadie sabe a quién se lo entregó. Pero además tiene cinco juicios pendientes y los jueces que tienen los juicios contra él no pueden hacer nada pero el señor tiene fueros. ¿Nunca tuviste problema por decir esas cosas algunas más fuertes que te he oído decir? Mira, sí, problemas de tipo que te llamen en forma anónima y qué sé yo. Hoy lo amenazaron a Patricia Bullrich, a la diputada. Sí, sí, sí. Estando en una comisaría, haciendo una denuncia, creo, ¿no? La llamaron por teléfono a la comisaría. Hicieron una cosa rarísima, muy extraña. Vamos a ver si la invitamos. Mañana no está la mesa completa para el lunes o martes. ¿Tengo que ir a un corte? Bueno, vamos a un corte. Bueno, ¿qué más les cuento? Nada, les muestro esto. Diario privado de Adán y Eva. Yo quiero que vaya, yo estoy segura, segura que el público me lo va a agradecer. Mirá, yo siempre he dicho mi teoría es que los grandes éxitos los determinan en teatro, los determinan las mujeres. El público femenino y esta es una obra para las mujeres. Yo hice una obra hace años, bueno, perdonen que hable sobre mí, pero bueno, se llamaba Cuarenta kilates. Ya la tenía acá en la punta de la lengua. Y eran las mujeres las que decían, brujas, ¿qué es brujas? Son las mujeres que les encanta la obra y es así cuando las mujeres dicen, esta, en cualquier teatro que vaya, salvo el Colón, por ejemplo, hay un 90% de mujeres, 80%. Bueno, en Punta del Este iban 7 a 1 al promedio de mujeres a hombres. ¿Así era? Sí, 7 a 1. Yo recibí a la gente en la puerta, así que los he contado. Yo el día que fui, había una, perdón, había una delegación de Tucumán, ¿te acordás? De la delegación de Tucumán. Ah, pero sí, de toda la Argentina. Y había un micro lleno. ¿Qué me dices? Ya voy al corte, ya voy. Bueno, vamos al cortecito y volvemos enseguida. Todavía falta lo mejor, ¿eh? Así que no se vaya. Falta lo mejor. Ya volvemos, gracias. Ya volvemos. Con Vírtal, almorzando con Vírtal legal.